Teníamos 3 asistidos con una asistencia respiratoria en el día de ayer en el ámbito de terapia pediátrica y creo que quedaba 1 o 2 en NEO. Les recuerdo que tuvimos 14, estamos hablando de 3 o 4, y siempre, todavía hay una buena cantidad de pacientes internados con este cuadro que usted sabe que puede evolucionar mal y pasar al requerimiento, pero por ahora venimos muy estables. Le pregunto por el Sarampión, también hay una alerta a nivel nacional, ¿cuál es la bajada de línea para las provincias? Bueno, el Ministerio de Nación, primero se detectaron, hubo dos primeros casos y ayer se denunció un tercer caso. Por supuesto, todo el equipo de salud en el ámbito específicamente de epidemiología está alerta hasta el día, mantiene informado y se está preparando ya, digamos, estrategias de prevención, claramente. Pareciera ser, por lo que yo leí, casos autóctonos, porque lo que hemos vivido en los últimos años en Argentina es un número muy bajo de casos de Sarampión y en general ligados a la importación del caso, o sea, sujetos que han viajado o familias que han viajado y han tomado contacto. Esto lo digo por la información que recibo yo, o por la que he leído en particular. ¿Cómo se trabaja con estos casos? Se hace lo de siempre, se refuerza, se revisa todo el programa de vacunación, se alerta al equipo de salud para que identifique casos que pudieran no estar vacunados y se establece, creo que en octubre, se establece un refuerzo de la vacunación. Ustedes recuerden que la vacuna del Sarampión, que en general es triple, pero en particular la del Sarampión, se da después del primer año de vida. Los chiquitos estos, pobrecitos, que han tenido esta complicación, que están todos bien, por lo que tengo informado, son de 5 y 6 meses de edad, que no estaban vacunados.